Ok, a propósito del desventurado y triste comentario de Nicolás Maduro respecto a la gente que sale de alguna manera a buscar su vida, a buscar una alternativa para vivir fuera del país, especialmente para el norte. Me atrevo a tomar una pieza excelentísima del gran compositor Luis Fragachán, El Norte es una Quimera, y tratar de hacer una parodia de la letra. Pido respeto y disculpas por haber hecho esto, pero quise hacerlo. No se tomen muy en cuenta el tema del intérprete porque son muy malos cantando, pero a ver si les doy una idea de la cuestión. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos, y estoy lavando pocetas y no preso por malandro, yo no soy marihuanero, que atrocidad, y los sobrinos de Silvia en Canetán. Ay, Nueva York, aunque no paguen con oro mesonero, la boca rola, limpieza es un tesoro. Ay, Nicolás, a buen pelón, tus sobrinos traficando pa' más vaina en tu avión. Sobrinos en Nueva York, esos sí son embusteros, vienen como diplomáticos y son tremendos rateros, también han venido rojos, disimulados, que se la tiran de honesto, y están rayados. De Nueva York no me voy, lo juro por San Andrés, acá vivo sin estrés, y bien trabajando estoy, mientras hay en Venezuela, que atrocidad. No hay comida, no hay pastilla, no queda nada. Quien emigró es un echado pa'lante, que aunque lleve su desgaste, va de frente y da la cara. Un salvador que desde allá, ayuda a los familiares con churupos que le da. Quien emigró es un echado pa'lante, que aunque lleve su desgaste, va de frente y da la cara. Un salvador que desde allá, ayuda a los familiares con los reales que le dan.